Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un rato con Shulato Y vamos a ver si podemos matar al puñetero hombre árbol Perfecto, ahora luego lo venderemos No se porque no lo tenia equipos Joder puta con el que lleno eh Tan random esto Vale, ya me he quedado sin magia eh Déjame curarme cabrón Vale, ya me he quedado Vale, ya me he quedado sin magia Vale, ya me he quedado sin magia Vale, ya me he quedado sin magia Joder, mi dios Vale, ya me he quedado sin magia Vale, ya me he quedado sin magia Claro, sí, 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 algo más No sé cómo matar a este bicho Bueno, sí, farmeando magia de fuego, así que vamos para allá Farmear magia de fuego, todo lo que podamos Y le paso algo de oro ¿Estamos? Nada Ah, yo creo que con... Con 15 antes le hemos hecho casi un cuarto de daño No quiero magia verde No quiero magia roja Ya me da a mí, mira Se lo ha matado por matarlo No quiero magia roja No quiero magia roja Y... ¿Por qué hay por aquí? No quiero magia roja No quiero magia roja 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 ro Así le pegas a mi mascota He sido muchas flechas pero nada de esencias He sido muchas flechas He sido muchas flechas Aquí puede que sí Aquí salen hormigas ¡Suscríbete! 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 Hombre Los anitos Tampoco Son las minas Las minas no tengo Son las minas Es todavía no suficiente Dan más Más, más esencias Más A ver si han reaparecido Los... Pues no Así Hijo de puta Ahora no me dan tantas Lo bien que me han ido antes Y... ¿Qué es eso? Bueno Hijo de puta Hombre Más ceda de Fury en mi fuga que Soño Al dos Y esta la vendemos Totas encargas Esta la vendemos Lo ordenamos Y continuamos A buscar más Más murciélagos Oye, esperate Ese cabrón no me venderá Y al cabo es el cociner Míralo Estoy perdiendo el tiempo Vamos a ver si con 105 Hijo women Más Stop Todas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh there! nada, si una macota esa, hace muy difícil si al menos se dañará él también, da las marifas me estoy quedando sin curate, curate, curate me estoy quedando Ay, por fin Ha sido más fácil Al final de lo que empieza Por un amiguete, ¿no? Amigo Amigo Sois mi enemigo Bueno, enemigo, amigo Todo acaba en Migo Podríamos ser enemigos y amigos al mismo tiempo ¿Cómo puede alguien ser amigo Y enemigo a la vez? Bueno, mira el profesor Xavier y Magneto Son amigos porque se aprecian Y comparten muchas cosas en común Pero también son enemigos porque sus fines Son diferentes Nosotros compartimos mi cuerpo y vivimos Las mismas aventuras Aunque nuestras metas son diferentes Sois realmente extraños Aunque vuestras palabras Sean propias de un debente ¡Qué cabrón! Es que esconden un trasfondo de sabiduría Bueno Bien, la biblioteca Bueno, ¿dónde estaba la biblioteca? Esta era Laboratorio ¿Dónde las plantas ya lo puedo borrar? Blacas y jardines Biblioteca Aquí hay dos de biblioteca Vale Vamos a hablar con Zoran Ya, voy a comprar esto Una flechita más Y ahora me voy a la cocina Y en la biblioteca No sé qué me dirá mejor Si la planta Ah, voy a sacar la planta Y coño Voy a sacar la planta Ahora vamos a abrir la biblioteca Bien Biblioteca abierta Oye, Zera Estoy preocupadillo ¿Sabes? Vuestra preocupación Me resulta indiferente Venga, tío Pregúntame por qué No 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 Hay mezcla de realidad Con fantasía Sino que todo es fantasía Me huele a que no es lo que me pasa ¿Sabes, tío? Tal vez tendría que pensar en otras posibilidades ¿Qué crees tú? ¿Seguís convencido de que esto no es real? Claro A ver quién Desde luego que no es real Y puedo demostrarlo ¿Cómo? Fácil Aquí suponen cosas imposibles ¿Cosas imposibles? ¿Cómo qué? Puedo caerme desde cualquier altura sin matarme Harnakon hechizó este castillo para que eso no suceda Ya Además puedo hablar con algunas criaturas en castellano Que es un idioma de otro mundo ¿Cómo se explica eso? Harnakon hechizó este castillo para que todas las criaturas... Lo hizo un mago Llegable en lenguas diferentes Excepto la lengua negra Ah, ya El rollo ese del traductor universal Otra cosa imposible Aquí podría... Llegar ¿Llegar? ¿Qué queréis decir? Llegar... ¿A dónde? Pues... Ya sabes Ay, qué asco de tío Qué guarro Joder, cera ¿Qué cortico eres? Pues a chupármela ¿Qué va a ser? Y en mi mundo te aseguro que no tengo tanta flexibilidad Lo probé varias veces Y no me irás a decir Que Harnakon hechizó este castillo Para que todas las criaturas Se puedan chupar la picha ¿Verdad? Pero... Pero... ¡Qué clase de vicioso degenerado! Pues uno muy grande Mierda Esta cabrona no ataca a los voladores Vamos por arriba Y yo también Toma ya Sin darme cuenta No habrá nada más discutido ¿No? A por secretos en el castillo Ay, mi pobre Dios, tienen que pegar Unas hostias como panes Míralo 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 Venga Encima me peché La name Ahora ¿Qué hago? Morir como una perra ¡Guau! Como había salido más a cuenta de morir, sí ¡Ay, coño! Vamos a ver si conseguimos llegar al primer transporte al menos A ver, ¿dónde más había una llave de librería? ¿Y? La cabeza Aquí arriba, sí Sí, claro En todos los de nivel bajo que he matado Lo malo de esta pet La que tiene la vida llena no sirve de nada Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quién es usted? Soy el encargado de turno de Jarnabank ¿Jarnabank? Así es, caballero Jarnabank, el banco de este castillo ¡Tiene su propio banco! ¿Un banco? ¿Aquí? Pues ya me está dando toda la pasta ¡Esto es un atraco! ¡Levante las palmas! Lamentablemente no disponemos de dinero que ofrecerle Vaya, pues de donde yo vengo Los cabrones están forrados Entonces, ¿para qué sirve Jarnabank? En Jarnabank le ofrecemos un lugar seguro Donde dejar sus pertenencias Nuestra reputación se remonta a más de 15.000 años ¡Oh! ¡Usease una caja fuerte, ¿no? ¡Perfecto! Pues deme la llave y no le molesto más Será un placer En cuanto abone la cuota anual de 100 monedas ¡Será cabrón! ¡Ya me está sangrando! ¡Estos son iguales en todos los mundos! ¡Hombre! ¿Qué esperas? Los objetos que dejes dentro de la caja fuerte No se perderán ni serán robados A ver, si tenemos algo para vender Y sacar suficiente Ma, 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 ma Coño Ahora si Ahora vamos a comprar la llave de Harman Ta-dam Ta-dam Pues venga, vamos a dejar La laga El hacha Así siempre ascende ahí Y ahora vamos a ver Si llegamos a la primera zona Hay palo que ya estoy pobre A ver Ay que me han dejado sin dinero Esto es banquerote mierda Esto por aquí Ahí está Agüeyas Pues a ver A ver como mato yo a estos Ah mira, sí Es que no veas que hostia Meten los cabrones Muchísimas Gracias por ver el video. 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 Hola. Yo pedir a orco que fecundar hija, pero orco decir no. ¿Qué cabrón? Orco no ser clérigo, orco ser gran guerrero. No, hombre, me refiero a que a lo mejor es orco sexual. Orco sexual. Pero grom ofender hija, si grom no fecundar hija, grom no fecundar otra hembra. Dar gran regalo si tú conseguir que jefe grom perdere virilidad. ¿Y no prefiere que lo mate? Ser gran honor para orco sin morir en batalla. Yo buscar deshonor. ¿Cómo le quitamos su mojo? En Austin Powers el gordo cabrón usa un taladro. Pero no creo que ese orco esté congelado, ¿o no? Grom dormido tras fuente en alcoba. Tú llenar partes nobles de grom con sanguijuelas. Eso ser gran deshonor y perder virilidad. Otros orcos vigilar. Tú entrar sin ser descubierto. ¡Wala, qué putada! Si le meto sanguijuelas, se le va a quedar la picha y los wiflis secos y arrugaos como una pasa. Ah, que sí. Cómo mola. Pero nada, que la puta cabrona de la planta no me cura. ¿Para qué te tengo si no me curas? Ah, claro que hasta que su vida no está en el máximo mono me cure. Ah, mucho daño no les hace, ¿no? Ah, mucho daño no les hace, ¿no? Ah, mucho daño no les hace, ¿no? Eh, ahora. A ver, ¿cómo coño consigo yo sanguijuelas? Está muy tranquilo. Vamos a ser tranquilo. ¿No has dicho que Harnagón hechizó este castillo para que todos los seres entendiesen aunque hablas en lenguas distintas? Así es. Sí, claro. Pero te he hablado en otro idioma que conozco, el inglés, y no has sabido entenderme. Pero lo del hechizo es mentira. Tal vez no domináis bien ese idioma. ¿Cómo que no? Pero si el inglés es para mí como una segunda lengua materna. Fíjate bien. Hello. I am a boy. I live in my house with my father and my mother. I am 26 years old. You are a bad... Sombring. Mara de Dios, señor. Parece que ladráis con soltura, pero sigo sin entender. Mara de Dios. Eso es porque no tienes cultura, chaval. Y otra cosa. En la mina había un chucho que ladraba. Si ladraba en su lengua, ¿por qué no entendí de lo que ladraba? Ya sabes, algo como... ¡Que te muerdo! ¡Que te muerdo! El hechizo no afecta a bestias. Ya. ¿Y si yo escribiera algo en un muro y tú intentaras... ¿Y si cerrarais la boca de una vez? Vale, vale. Me callo. ¡Joder! Ya decía yo que esto estaba muy tranquilo. Ahí, así me gusta. Que te quedes quietecito. Muy bien. Venga, para arriba. Y ahora para abajo. Ahora lo pegamos aquí. Ahí. Perfecto. Wonderful. Maravilloso, maravilloso. Lo primero es lo primero. ¿La puerta es? Vale. ¿Saltará o no saltará? ¿Dónde va? 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 Pues venga gente, nos vemos en un ratillo, sed buenos, sed felices y hasta ahora.